Millones de personas en todo el mundo salen a las calles y tejados para observar un asombroso fenómeno cósmico. Otro planeta, justo al lado de la luna, uno rojo y grande. Al principio todo el mundo está emocionado, la aparición de Marte de la nada está teniendo un efecto extraño en la humanidad. Así como la luna puede afectar el estado psicológico y físico de algunas personas, la visita inesperada de Marte está haciendo que la gente se comporte de manera bastante rara. Cada noche el cielo se ilumina con la luz blanca de la luna y el resplandor rojo de Marte. Mucha gente tiene una especie de insomnio instantáneo, algunos incluso dejan de tomar café porque ya no sienten sueño. Marte da energía y un poco de locura a las personas, las hace reír más e incluso enloquece a algunos pocos desafortunados. Empiezan a salir de sus casas con más frecuencia y disfrutan del insólito cielo nocturno. Unos días después, todos pueden ver lo que está sucediendo. Marte se está haciendo más grande. Los científicos anuncian que el planeta rojo se está moviendo lentamente hacia la Tierra. Una colisión es inevitable. A los terrícolas solo les quedan unos años. Hace unos meses, un enorme asteroide se estrelló contra el planeta rojo con tal fuerza que Marte simplemente salió volando de su propia órbita y se volvió rebelde. La posibilidad de que Marte volara cerca de la Tierra siempre fue bastante alta. Después de unos tres segundos de ser anunciada, la noticia se vuelve viral y empieza en pánico. La situación empeora cada vez más. Cuanto más se acerca Marte, tanto más afecta a las personas a nivel físico. Aparecen cientos de videos que muestran simulaciones de colisión entre Marte y la Tierra. Y no hay final feliz. ¿Quieren ver qué pasará? Pregunta una famosa bloguera a sus seguidores. La Tierra está casi completamente cubierta de agua y Marte es todo polvo, arena y rocas. Luego pone una sandía enorme en medio de su habitación y desde el otro extremo le lanza una bola de boliche. Chuza. Marte parece ahora casi del mismo tamaño que la Luna. Está a punto de entrar en la órbita del satélite y está afectando el campo magnético de la Tierra. Inundaciones, huracanes, tsunamis, poderosas tormentas. Va de mal en peor. Los animales se vuelven locos. Las aves ya no migran hacia el sur. La aurora boreal polar aparece en el Caribe. La economía no está manejando tan bien las noticias. La gente deja de presentarse al trabajo. ¿Por qué lo haría? Solo quieren divertirse y estar con sus seres queridos. Hay suficientes recursos en el planeta para durar hasta la catástrofe. Por lo que nadie está tratando de solucionar los problemas de la Tierra. Ropa, comida, coches, yates, lo que sea. Todo pierde su valor y se vuelve gratuito. Todos los días se celebran grandes fiestas callejeras en todo el mundo. La gente decide vivir sus últimos meses en paz y armonía. La catástrofe global está uniendo a la humanidad como nunca. Para festejar al máximo, los terrícolas se unen para organizar un gran concierto de rock. ¿El gigante rojo destruyendo nuestro hermoso planeta azul? Sí, rock and roll es la banda sonora perfecta. Hay tiempo suficiente para comer, bailar, divertirse y escuchar buena música. Se construyen enormes escenarios en todo el planeta. Es el último concierto de todo músico. Durante toda esa preparación, de pronto surge una esperanza. Los científicos han calculado todos los eventos que ocurrirán cuando Marte se estrella contra la Tierra. Y tienen un sencillo plan. Afortunadamente, los humanos ya habían planeado mudarse a Marte, por lo que ya habían estado construyendo naves espaciales durante años. No hay tiempo para llegar a otro planeta antes de la colisión. Pero la buena noticia es que la gente puede esperar a que pase el desastre justo fuera de la órbita de la Tierra. Podrás sentarte en una estación espacial, comer palomitas de maíz, relajarte y disfrutarte el espectáculo. Cuando el polvo se asiente, podría ser posible regresar a la Tierra o lo que quede de ella. Después de conocer este plan, la gente comienza a trabajar en terminar las naves día y noche. Todos en el mundo colaboran. Todavía quedan dos años antes del gran día. Los enormes escenarios de concierto se convierten en más estaciones espaciales. Marte ahora le está dando a la gente más energía. Y con un trabajo en equipo épico, logran crear miles de estaciones en solo unos pocos meses. Eso es lo que sucede cuando 7 mil millones de personas trabajan juntas. Agricultores, fisioterapeutas, cocineros, ingenieros, deportistas, contables, todos en el mismo equipo. Marte está ahora más cerca de nosotros que la Luna. El gigante rojo bloquea el Sol y nuestro planeta se sumerge en la oscuridad. Quedan solo unos días. Las personas están trabajando como hormigas en una colonia masiva, dando los toques finales a varios cientos de miles de estaciones espaciales. Se necesitan cuatro días enteros para que todos suban a borde. Además de la carga de suministros. Animales, pescado, semillas, plantas, verduras, frutas, videojuegos, rollitos de frutas. Está previsto que el gigante rojo entre la órbita de la Tierra en un par de días. Entonces será cuando realmente aumentará su velocidad. Marte tiene solo un poco más de la mitad del tamaño de la Tierra, pero en el cielo parece infinitamente enorme. Las naves comienzan a despegar. La gente echa un último vistazo a su alrededor, memorizando cada centímetro. En unas horas todo cambiará para siempre. Las estaciones vuelan lo suficientemente lejos como para despejar cualquier órbita. Sin embargo, dos mundos que chocan juntos deberían tener una banda sonora. Las estrellas de rock de cada nave organizan un festival de música en el espacio exterior. Con el impresionante sonido del rock, Marte entra en la atmósfera de la Tierra y quema una fina capa de su propia superficie. Esto libera una increíble cantidad de energía. Se vuelve cada vez más rápido y se estrella contra el océano pacífico. Una enorme onda expansiva recorre todo el planeta. Todo está iluminado por las llamas y todos los que están en las naves deben ponerse lentes de sol para evitar ser cegados. Nuestro planeta azul se está convirtiendo en humo ardiente. El polvo de Marte se mezcla con el agua de la Tierra. La fuerza del impacto atraviesa la corteza terrestre hacia el magma líquido caliente. Cientos de pedazos de Marte, algunos del tamaño de países enteros, de alguna manera flotan en la atmósfera. La colisión genera tanta energía que todos los océanos hierven y se evaporan. Los mares y ríos de metal fundido se están extendiendo por toda la Tierra. Pasan días, semanas, meses. Nace un cinturón formado por trozos de Marte alrededor de la Tierra. Es como una versión ardiente de Saturno. Pasará mucho tiempo antes de que sea seguro volver a aterrizar. Pero la humanidad no puede permanecer viva en las naves todo ese tiempo. La comida, el agua y el oxígeno se acabarán después de unos años. Pero los científicos ya tienen un plan. Las naves accionan un interruptor y se convierten en enormes cámaras criogénicas. Las naves están equipadas con paneles de energía y la Tierra ardiente emite mucha energía. Suficiente para que las naves sigan funcionando mientras todos toman una siesta de miles de años. Tan pronto como el planeta se enfríe, los humanos se despertarán. Pasan cientos de miles de años. Un día, las alarmas se activan simultáneamente en todas las naves. La gente se despierta lentamente. Sus cuerpos están agotados, pero después de unos miles de millones de tazas de café, todos están listos para arrancar. En la Tierra deberían haberse formado nuevos continentes y lo más probable es que la atmósfera sea diferente. El planeta podría haber perdido su órbita original, por lo que podría estar girando en un ángulo diferente. Las estaciones como las conocíamos ya no existen. Toda el agua de la Tierra se evaporó en las primeras horas. Pero había enormes glaciares en Marte que podrían haberse derretido con el impacto. Marte pudo haber compartido su agua con nuestro planeta. Las nubes de polvo y suciedad ya deberían haberse asentado y el suelo debería ser bastante bueno para cultivar cosas. Todo ese magma probablemente arrojó un montón de minerales y productos químicos útiles. Va a ser difícil, pero la humanidad de alguna manera debe adaptarse a la nueva Tierra. La gente está lista para cualquier cosa. Todos los terrícolas corren hacia las ventanas más cercanas para ver cómo se ve su amado planeta después de todos estos siglos. ¿Dónde está? La gente estira el cuello mirando el lugar vacío, donde solía estar la Tierra. El impacto de Marte fue tan fuerte que empujó el planeta fuera de su órbita, alrededor del Sol. Se fue. Genial. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Un tipo barbudo toma una guitarra y dice, ¡Hagamos música! ¿Cuántas personas necesitamos para fundar una nueva civilización? Y no en la Tierra, sino en Marte y en condiciones limitadas. Y si logramos establecer allá una colonia, ¿con qué problemas se encontrarán? ¿Cómo podrán sobrevivir tan lejos de casa sin ningún apoyo? Un reciente estudio científico arroja luz sobre estas cuestiones. Echémosle un vistazo. De acuerdo, ¿quieres colonizar Marte, verdad? Pues no es una tarea fácil. Marte es el cuarto planeta desde el Sol y el séptimo más grande del sistema solar. Este solitario rojizo es muy parecido a nuestra Tierra. Es más, antes de convertirse en un desierto, es probable que se haya parecido a nuestra Tierra en la actualidad. Hace millones de años había agua, océanos, plantas y, ¿quién sabe? Tal vez incluso vida. Sería una buena idea que volviera a ser como antes, ¿cierto? No es de extrañar que llevemos mucho tiempo hablando de colonizar este planeta. Ahora SpaceX afirma que su proyecto de nave interplanetaria podría llevar 100 personas a Marte. El propietario de la empresa, el multimillonario Elon Musk, habló de formar una flota que podría proporcionar un flujo constante de recursos a Marte. ¿Pero hasta qué punto son realistas estos proyectos? A decir verdad, no mucho. Antes de enviar gente a Marte, tenemos que resolver una serie de problemas. Por ejemplo, la increíble exposición a la radiación, el suelo tóxico, la poca gravedad, las bajas temperaturas y… todo tipo de cosas desagradables. Y esto es solo el principio. Harán falta al menos un par de décadas para crear un vehículo que pueda aterrizar con éxito en Marte y regresar. Pero hagamos un experimento mental e imaginemos que finalmente decidimos colonizar Marte. ¿Cómo sería? Recientemente unos científicos han publicado un nuevo estudio sobre este tema, cuyo título es ¿Cuál es el número mínimo de colonos para sobrevivir en otro planeta? El autor es Jean-Marc Salotti, un profesor del Instituto Politécnico Nacional de Bordeaux, Francia. Su artículo se publicó en la revista Scientific Reports. Como habrás adivinado, en el estudio se discute cómo podríamos colonizar otro planeta. ¿Cuántos recursos necesitamos? ¿Cómo debería vivir una primera colonia? ¿Qué tipo de trabajo deberían hacer y cuánto tiempo les llevaría establecerse? Y por supuesto, ¿exactamente cuántas personas necesitamos para todo esto? Intentemos responder estos interrogantes. Ahora imaginemos que nos hemos trasladado a un futuro maravilloso. Bueno, en realidad no, un futuro terrible. En su estudio, Salotti sugirió que la vida en la Tierra estaba amenazada por algún acontecimiento catastrófico, así que la única forma que tendría la humanidad de sobrevivir sería ir a Marte o a algún otro planeta. En este hipotético escenario, por desgracia, la entrega de suministros desde la Tierra hasta la colonia se interrumpe o incluso desaparece. Entonces la colonia tiene que mantenerse de alguna manera. Bueno, aquí es donde ya tropezamos con serios problemas. Por ejemplo, no estamos seguros de cuánto cooperarán entre sí los habitantes. ¿Se comunicarán como seres humanos normales? ¿Compartirán su tiempo y sus recursos como deberían? Los humanos suelen arruinarse la vida a sí mismos bastante seguido. Hasta me atrevo a apostar a que fue culpa suya que hayan tenido que huir a Marte. Pero supongamos que ese tema está solucionado. ¿Qué hay de las cuestiones organizativas? ¿De qué equipamiento no disponemos? ¿Qué utilizaremos para extraer recursos? ¿Qué habilidades necesitaríamos? ¿Sabes qué? ¿A quién le importa? En nuestro caso, estas cosas no interesan. Lo único que sabemos es que la colonia no dispone de muchos recursos ni de equipos iniciales y que todo lo relacionado con los humanos es bastante impredecible. Así que las posibilidades de sobrevivir son bastante bajas, pero de alguna manera hay que lograrlo. Salotti describe dos elementos que tendrán un gran impacto en nuestra supervivencia. Se trata esencialmente de dos variables de una ecuación matemática. La primera es la disponibilidad de recursos locales, básicamente agua, oxígeno y todo tipo de elementos químicos útiles. Estos recursos deben poder extraerse de algún modo y ser fáciles de utilizar. Afortunadamente, no partimos de cero. Ya sabemos mucho sobre Marte. ¿Qué recursos hay? ¿Cómo se pueden utilizar para mantener la vida, la agricultura y la producción industrial? La colonia tiene suerte porque todo esto se ha estudiado en diversos seminarios y se ha publicado en informes y libros en los últimos años. Gracias a ello, sabemos de qué dispondrá nuestra colonia. Por ejemplo, sabemos que podrían extraerse gases de la atmósfera y minerales del suelo. En Marte podríamos obtener elementos como hierro, vidrio e incluso compuestos orgánicos. El problema más importante será la vida útil de los equipos con los que cuentan nuestros nuevos marcianos. Tendrán que conseguir tantos materiales como sea posible antes de que el instrumental se rompa. Mantener todo en buen estado será casi la tarea más importante. Lo segundo es la capacidad de producción o la velocidad de trabajo. Tenemos una lista concreta de cosas que debemos hacer. Fabricar algunas herramientas, por ejemplo. Y todo ello debe producirse en cantidades suficientes medianamente rápido. Salotti afirma que lo más importante será el llamado factor compartir. Imagínate a una persona intentando sobrevivir en Marte. Tendría que hacer todas las tareas por su cuenta. Por ejemplo, encontrar o construir su propio sistema de suministro de agua potable, oxígeno y generación de electricidad. Ya hemos visto algo así en la película El Marciano. Esa tarea no es nada fácil. Siempre falta tiempo y es demasiado para una sola persona. A menos que seas MacDamon, claro. Por lo tanto, necesitamos una colonia bastante grande porque así se distribuyen mejor las tareas. Cada persona se esfuerza menos, se cansa menos y, en consecuencia, la eficacia y la velocidad de trabajo aumentan. Aquí es donde entra en juego el factor compartir. Ahora solo tenemos que calcular este número. Si queremos, por ejemplo, construir algo, ¿cuántas personas necesitamos para hacerlo con rapidez y eficacia? ¿Cómo podemos optimizar el trabajo al máximo? Bueno, depende de las necesidades, de los recursos disponibles, de elementos aleatorios como el tiempo y demás. Pero en general, este número puede estimarse o calcularse utilizando algunas funciones matemáticas. Salotti habla con más detalle de estas funciones en su artículo. Si te interesa, puedes leerlo tú mismo. En líneas generales, describe cinco áreas que hay que tener en cuenta a la hora de calcular este número. Estas áreas son gestión de ecosistemas, producción de energía, industria, edificaciones, factor humano. El factor humano incluye aspectos como la crianza y la educación de los niños, los deportes, los juegos, la música, etc. Al final todo se reduce a dos cosas. ¿De cuánto tiempo disponemos y cuánto colaborarán entre sí las personas de la colonia? Entonces, ¿cuál fue el resultado de todos estos cálculos? Salotti estimó que necesitaríamos al menos 110 personas para sobrevivir con éxito en Marte. Este es el número mínimo necesario para crear una colonia autosuficiente y será mejor que no llevemos a demasiada gente. Cuántas más personas suban a bordo de la nave espacial, más difícil será predecir los resultados. Después de todo, como ya hemos dicho, los humanos siempre suelen actuar en su propia contra, así que es mejor quedarse con unas 110 personas. Por supuesto, se trata de una estimación y hay un montón de suposiciones e incertidumbres, pero contar con este número ya es muy importante. Ahora los científicos saben cuántas personas se necesitan como mínimo para establecer una colonia. Sobrevivir en otros planetas es una cuestión muy... ¡Qué bonita familia cósmica! Te presento a Marte, seguro que ya lo conoces. Estos dos pequeños son Phobos y Deimos, sus dos lunas. Pero parece que Marte no las trata demasiado bien. Se cree que Phobos y Deimos son asteroides capturados. Sin embargo, Phobos se está acercando gradualmente a Marte debido a la gravedad y se prevé que acabará siendo destruido en los próximos 30 a 50 millones de años. Yo ya no estaré por aquí. Así que imagino que esto dará lugar a un anillo de escombros alrededor de Marte, similar a los anillos de Saturno. Sin embargo, este proceso es un fenómeno natural y no un acto de destrucción por parte de Marte. Al parecer, Phobos está siendo desgarrado por las fuerzas gravitatorias del planeta rojo. ¡Pero espera! ¡Hay más! Phobos tiene unos curiosos surcos paralelos por toda su superficie. Se creía que se debían al choca con un asteroide, pero ahora los científicos consideran que en realidad se deben a la intensa gravedad de Marte, que está separando la Luna. ¡Vaya! ¡Qué viaje más duro! Los científicos tienen la descabellada idea de que cuando un tipo pequeño como Phobos se acerca demasiado a un tipo grande como Marte, empieza a estirarse hacia él. Lo llaman fuerza de marea. Se predice que Phobos se estirará tanto que se romperá en pedazos. ¡Una locura, ¿verdad? Y los restos de la Luna formarán un pequeño anillo alrededor de Marte. Algunos pensaban que las rayas de tigre de Phobos se debían a las fuerzas de marea, pero esa teoría se descartó porque la Luna es demasiado esponjosa. Recientemente los investigadores han realizado algunas simulaciones por computadora y han descubierto que tal vez haya una cáscara dura debajo de toda esa pelusa, que podría crear surcos en la superficie. Pero no te preocupes, al ritmo que va Phobos, se estrellará contra Marte en unos 40 millones de años. Aunque si las fuerzas de marea ya lo están destrozando, puede que ni siquiera dure tanto. Sin embargo, todavía tenemos la oportunidad de aprender más sobre Phobos. La NASA acaba de seleccionar a 10 investigadores estrella para formar parte del equipo de trabajo científico de la misión MMX, Martian Moons Explorations de JAXA. Como científicos participantes apoyados por la NASA, ayudarán a JAXA a explorar las dos lunas marcianas, Phobos y Deimos. Y atención, incluso planean aterrizar en Phobos y tomar una muestra de su superficie. El lanzamiento de la misión está previsto para el 2024 y la muestra llegará a nuestras manos en 2029. Siete de los afortunados elegidos utilizarán los instrumentos de vuelo del MMX para llevar a cabo sus investigaciones. Phobos es un verdadero bicho raro. Solo mide 27 kilómetros de ancho y orbita Marte a una distancia de 6.000 kilómetros. Está mucho más cerca que la luna de la Tierra, que tarda 27 días en orbitarnos. Phobos, en cambio, se encuentra en una espiral de la muerte hacia Marte y está cayendo lentamente hacia la superficie del planeta a un ritmo de 2 metros cada 100 años. Pero debe haber una razón por la que Marte esté actuando de manera tan poco amigable, ¿verdad? ¿Y si todo se debe a una simple venganza? Bien, imagina esto. Marte se está ocupando de sus asuntos, tan caliente y acuoso como una joven Tierra. Tiene un dulce campo magnético que lo protege de la radiación cósmica y que mantiene su atmósfera agradable y espesa. La vida es bella. Pero entonces, al menos 20 asteroides, cada uno del tamaño de un pequeño país, se estrellan contra Marte como si se tratara de un gigantesco juego cósmico. Uno de ellos incluso deja un cráter de casi 3.000 kilómetros de ancho. Ahora, imagina cómo debe sentirse Marte con dos asteroides como sus lunas después de lo que otros le hicieron. Todos estos impactos son como un potente puñetazo en el corazón de Marte y su ya débil campo magnético queda noqueado por el frío. El núcleo se sobrecalienta y no puede circular correctamente, lo que significa que ya no hay campo magnético que proteja al planeta. Es como si no llevaras nada de ropa a la profundidad de la fosa de las Marianas. Si eso fuera posible, estarías indefenso y con frío. Eso es básicamente lo que le pasó a Marte. Así que ahora el pobre está ahí en el frío, desprotegido de los desagradables rayos cósmicos. Es como salir a la calle sin protección solar. No es una buena idea. Pero al menos podemos aprender de los errores de Marte y asegurarnos de que a la Tierra no le ocurra lo mismo. Quizá deberíamos empezar a invertir en seguros contra asteroides. Pero créeme, el planeta rojo no es malo en absoluto. De hecho, es bastante amistoso. Un equipo de científicos incluso ha encontrado la forma de cultivar arroz en su superficie. Sí, me has oído bien. Utilizaron MMS, un suelo especial llamado Mojave Mars Simulant. Se supone que imite el suelo marciano. Pero hay un problema. El suelo marciano tiene unas sales de perclorato que pueden ser tóxicas para las plantas. Así que el equipo cultivó tres tipos de arroz, uno normal y dos modificados genéticamente con mutaciones que los hacen más resistentes a la sequía y la salinidad. ¿Y adivina qué? Las cepas mutantes fueron capaces de enraizar en un suelo con un gramo de perclorato por kilogramo. Toma eso, suelo marciano. Sin embargo, el arroz del MMS no resultó tan bueno como el cultivado en tierra normal para macetas. Así que el equipo decidió mezclar una cuarta parte de tierra para macetas con el simulante marciano y ¡oh, sorpresa! Las plantas empezaron a desarrollarse mejor. Ahora, estos científicos no solo piensan en alimentar a los marcianos. También quieren ver si sus descubrimientos pueden ayudar a los cultivos en lugares de la tierra con alta salinidad. Todo el proyecto empezó cuando dos investigadores se reunieron para tomar un café y decidieron intentar cultivar plantas juntos. ¿No es bonito? Sospecho que estás a punto de decir, ¡Hey! Pero si quieres hacer crecer arroz en Marte, tienes que enviar cantidades inmensas de agua desde la tierra, ya que no es fácil saciar la sed de esta planta. Tienes razón. Necesitas unos 1.700 litros de agua para cultivar solo medio kilo de arroz. Pero, ¿adivina qué? Los científicos acaban de hacer un anuncio revolucionario en la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria de Texas. Han encontrado un glaciar relicto cerca del ecuador de Marte. ¡Así es! ¡Hielo en Marte, incluso cerca del ecuador! Esta es una gran noticia y podría significar que hay aún más hielo debajo de la superficie. No se trata de un glaciar cualquiera, sino de un glaciar relicto que se estima que tiene 6 kilómetros de largo y hasta 4 de ancho. Es del tamaño de una pequeña ciudad. Tiene todas las características de un glaciar, incluidos campos de grietas y bandas morrénicas. Pero no se trata de hielo, sino de un depósito de sal que se acumuló sobre el glaciar conservando su forma. ¿Cómo se creó este depósito de sal? Resulta que los materiales volcánicos que cubren la región podrían tener algo que ver. Cuando estos materiales entran en contacto con el hielo del agua, pueden formarse sales de sulfato que se acumulan formando una capa. Con el tiempo, la erosión eliminó los materiales volcánicos y dejó al descubierto los sulfatos. Este glaciar es joven, probablemente del periodo geológico amazónico. Eso significa que Marte ha tenido hielo superficial en tiempos recientes. ¿Quién sabe qué otros secretos helados esconde del planeta rojo? Pero espera, aún queda mucho por investigar. Los científicos tienen que averiguar si todavía se conserva hielo de agua bajo el depósito de sal o si ha desaparecido por completo. Y si aún hay agua helada a poca profundidad cerca del ecuador, lo cual podría tener importantes implicaciones para la exploración humana. Imagínate poder extraer agua del suelo en un lugar más cálido. Sería un cambio radical. Veamos qué más descubren los científicos sobre nuestro planeta vecino favorito. Quizá algún día podamos visitar en persona la estatua del glaciar de sal. ¡Hasta la próxima! Ah, la Tierra. La tercera roca desde el Sol. El planeta azul. Ya me entiendes. Su atmósfera se compone de alrededor de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón, vapor de agua y dióxido de carbono. Un buen equilibrio para que respire cualquier criatura viviente. El clima aquí también es perfecto para que exista vida, a diferencia de lugares como Saturno, Mercurio o cualquier otro objeto celeste en nuestro sistema solar. Y tenemos que agradecerle por eso a la tropósfera. Es la parte más densa de la atmósfera de nuestro planeta y tiene entre 8 y 14,5 kilómetros de espesor. Es la capa de la atmósfera que siempre afecta a nuestro clima y asegura las condiciones adecuadas para que exista vida y para que haya cuerpos de agua. La Tierra está realizando su trayectoria orbital, ocupándose de sus propios asuntos, girando alrededor del Sol, hasta que ¡BAM! Venus y Marte se abalanzan sobre ella y estropean la diversión. Nadie quiere dejar en paz a la pobre Tierra. Estos dos objetos celestes relativamente grandes que se mueven hacia nuestro planeta tendrán consecuencias nefastas para la Tierra, comenzando con cambios en su trayectoria orbital. Las órbitas de los planetas del Sistema Solar tienen que mantener el equilibrio adecuado para que nada se descontrole. Así que, si cualquier objeto grande se acercara a la Tierra, nos desviaría de nuestro camino orbital. Los planetas girarían uno alrededor del otro, lo que provocaría muchos desastres naturales en nuestro planeta. Esto también afectaría nuestro tiempo de rotación, pudiendo ralentizarlo. Los días no fluirían, sino que se arrastrarían. Los animales que dependen del día necesitarían reajustar sus relojes biológicos. Los nocturnos también necesitarían descubrir cómo hacer frente a las largas noches. Los humanos se han adaptado bastante bien a las 24 horas del día. El tiempo en sí mismo es solo una construcción humana para medir cosas. Tendríamos dificultades para dormir y adaptarnos al día estirado. Los animales marinos dependen del flujo de corriente natural para migrar alrededor de los océanos. Con Marte y Venus arruinando la fiesta, parece que también necesitarían encontrar nuevos caminos. Las aves que migran a otras tierras a lo largo del año también se confundirían y no sabrían qué hacer. En general, la temperatura de la Tierra aumentaría y se producirían olas de calor masivas y cambios climáticos permanentes. Esto nos lleva a nuestro próximo radical de la temperatura convertiría todo en un desierto árido. Sería verano todo el año, especialmente con Venus involucrado. La mayor parte del planeta se secaría y no sería apto para cultivos. Venus es caliente y quiero decir muy caliente. Aunque no es el planeta más cercano al Sol, sigue siendo el más caliente. Las temperaturas en Venus están cerca de los 480 grados Celsius, lo que te derretiría como un cubo de hielo. Las tierras de Venus son generalmente planas, probablemente debido a las temperaturas. Es caliente principalmente porque su atmósfera es espesa y atrapa los gases peligrosos en su interior. Si Venus avanzara un poco hacia nosotros, pasaría esos gases a nuestra atmósfera y la comprometería. Marte, o el planeta rojo como lo conocemos, es muy frío. Eso podría permanecer igual si comenzara a girar a nuestro alrededor. También alberga el volcán inactivo más grande de nuestro sistema solar, lo que hace que el monte Everest parezca un pequeño arbusto en comparación con un árbol. Con tanta inestabilidad, podría despertarse un día y arrojar lava fundida. Marte tiene una atmósfera muy delgada que hace que el planeta se enfríe. Su gravedad es bastante similar a la nuestra. En realidad hace mucho frío y tiene casquetes polares cubiertos de dióxido de carbono. Lo mismo es cierto para Mercurio. Solo puedes estar allí mientras logres contener la respiración y te encuentres en el punto óptimo entre el amanecer y el atardecer. Los tres planetas que orbitan entre sí eventualmente chocarán. Es solo cuestión de tiempo. Y la Luna, colgando como una mosca en la pared, sería tan insignificante que eventualmente algo la desviaría de su curso y otro planeta la capturaría en su órbita. O, en un caso extremo, chocaría con uno de los dos planetas intrusos. La Tierra experimentaría maremotos extremos como nunca antes. Los dos nuevos planetas girando alrededor de la Tierra provocarían un gran desequilibrio que haría que nuestra gravedad se saliera de control. Cada maremoto sería más grande que el anterior y cubriría la Tierra firme. Un montón de pequeñas islas dispersas en los océanos quedarían completamente sumergidas. Las ciudades y pueblos costeros ahora serían habitados por peces. Los países llanos, en general, necesitarían barcos para moverse por sus calles. Las represas y los diques no serían suficientes para detener la entrada de agua. Todo el mundo debería moverse hacia terrenos más altos para escapar de las inundaciones. Con el clima cada vez más cálido, los casquetes polares se derretirían como helado en un sofocante día de verano y se sumarían al aumento del nivel del agua. Dentro de unos meses, todo el Ártico no sería más que el líquido. Pero espera, hay más. La corteza se desgastaría debido a la inestabilidad de la superficie de la Tierra y la gravedad fluctuante. Está compuesta principalmente de oxígeno, lo que significa que básicamente caminamos sobre el aire. Podríamos experimentar más terremotos que antes y los volcanes inactivos se despertarían de su profundo letargo. Los cielos se cubrirían de ceniza, lo que imposibilitaría los vuelos. Nadie podría viajar por mar o por aire. Importar y exportar pasaría a la historia. El clima general se volvería más cálido, al igual que en Venus. Los tres planetas que se orbitan entre sí y su enorme masa podrían incluso atraer sin querer a otros planetas y cuerpos celestes que se unirían a su grupo. ¿Y qué pasaría si Júpiter decidiera aparecer? Es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Para darte una idea, la Tierra sería del tamaño de una uva si Júpiter fuera del tamaño de una pelota de baloncesto. También tiene la tormenta más grande que pudimos observar. Se conoce como la Gran Mancha Roja, un lugar del doble del tamaño de la Tierra que tiene tormentas similares a huracanes que han estado ocurriendo durante cientos de años. Para cuando termines de ver este video, seguramente la tormenta aún continúe. Dado que el planeta es enorme, la gravedad debe ser bastante fuerte allí. De hecho, la gravedad de Júpiter es suficiente para duplicar tu peso. ¿Es en serio? También tiene muchas lunas, algunas de ellas del tamaño de nuestra pequeña Tierra. No quedaría nada de lugar entre los planetas. Las lunas de Júpiter se desviarían de su curso y se unirían a otros planetas a su alrededor. Algunas de las lunas podrían chocar entre sí y provocar el desplazamiento de escombros masivos por todo el lugar. La gravedad de la fiesta planetaria atraería a los cometas, que entrarían en la atmósfera y potencialmente se estrellarían contra nosotros. Los niveles de oxígeno se agotarían, por lo que el desmoronamiento de la corteza terrestre continuaría. Rasgaría la capa de ozono, causando que fuertes golpes de ondas ultravioleta entren en nuestra atmósfera. No podríamos salir por mucho tiempo sin equipo de protección y tanques de oxígeno. La civilización humana cambiaría drásticamente. Todos viviríamos en contenedores protegidos que proporcionarían aire limpio y rayos de sol seguros y filtrados. Los refugios serían lo suficientemente resistentes como para soportar terremotos frecuentes. Cultivaríamos suficientes plantas para mantenernos hasta que podamos dejar la Tierra. Dado que solo sería cuestión de tiempo que los planetas colisionen, el siguiente paso sería crear grandes cohetes para sacarnos de la Tierra. Con Marte, Venus y Júpiter girando cerca de nosotros, no sería fácil hacerlo. Todos los desechos espaciales nos impedirían salir del área de la zona espacial. El único lugar seguro fuera de esta región estaría a muchos millones de kilómetros de distancia, donde solo existen planetas individuales. Pueden o no tener las condiciones para albergar vida, pero los humanos tendrían la tecnología para aterrizar en cualquier lugar con una gravedad similar a la terrestre y construir los refugios adecuados. Eventualmente Marte, Venus, Tierra y Júpiter chocarían entre sí y se romperían como huevos. Como una gran tortilla espacial. Y no olvides las lunas chocando y rompiéndose en la mezcla. Pero ya estaríamos muy, muy lejos para entonces. Bueno, con algo de suerte. El Gran Cañón de Arizona es más grande que el estado de Rhode Island. Incluso podría caber todo Manhattan allí. Es tan enorme que tiene su propio clima. Pero el Gran Cañón no es la única gran grieta que existe. El Valles Marineris es más grande, mucho más grande. Está en Marte y recorre casi una cuarta parte del camino alrededor del planeta. Es diez veces más largo que el Gran Cañón. Y es tan profundo que podrías lanzarte en paracaídas. El Kassai Valles también está en Marte. Está formado por una serie de cañones y podría ser el antiguo lugar de una inundación gigante de Marte. Hay enormes canales y cañones por todo el planeta rojo. Está Tiu Valles. Ahí es donde los investigadores creen que hubo una batalla épica entre el agua antigua marciana y la lava volcánica. Supongo que sabemos quién ganó. Igual de impresionante es el Ares Valles. Es el sistema de drenaje más largo que se conoce. Puede ser extraño pensar que Marte tiene enormes vías fluviales, ríos y llanuras aluviales. Pero en sus primeros días, Marte pudo haber tenido un clima cálido y húmedo. Ahora solo tiene cañones secos hasta donde alcanza la vista. Y Zatakasma parece una cicatriz gigante en la luna de Saturno, Tetis. Es cuatro veces más largo que el Gran Cañón y aproximadamente tres veces más profundo. Y tiene miles de millones de años. Nadie ha navegado en kayak allí todavía. Solo hemos visto una foto gracias a la nave espacial Voyager 1. El Gran Valle de Mercurio hace que el Gran Cañón parezca un pequeño bache. La nave espacial Messenger de la NASA fue la primera en tomar algunas fotos de esta gigantesca formación. El valle está rodeado por dos gigantes, algo como el Enterprise y Bélgica. Lo que sea que eso signifique. Y la luna más grande de Plutón, Caronte, tiene un cañón llamado Argo Chasma. Y es enorme. Aunque Plutón ya no se considera un planeta, todavía puede presumir de su enorme cañón. Incluso aquí en la Tierra, el Gran Cañón tiene serios rivales. El Cañón Yarlong Sampo es el cañón más profundo del mundo. Está en el Himalaya, en el Tíbet y parece un caballo. Algunas personas lo llaman el Everest de los cañones. Podrías colocar un edificio de dos mil pisos en él. La garganta del río Indo es grande y retorcida. ¿La gente todavía usa esa palabra? Está en Pakistán y puedes apilar tres campos de fútbol en su interior. El río Indo es uno de los más grandes de Asia. Lo atraviesa, incluso es el hogar de ballenas barbadas y marsopas. El Cañón del Colca en Perú es corto pero increíblemente accidentado a un viaje en autobús de Machu Picchu. Es el hogar del ave voladora más grande del mundo, el cóndor andino. Tiene una envergadura de tres metros. En Nepal, donde se encuentran los Himalayas, está la espectacular garganta de Kali Gandaki. Nadie sabe exactamente hasta dónde llega, pero probablemente sea alrededor de cinco veces más profundo que el Gran Cañón. Lo tiene todo. Terreno raro, aire enrarecido, está en el medio de la nada. Así que cuidado, solo los excursionistas experimentados deben atreverse a entrar. Las Barrancas del Cobre en el norte de México son el hogar de un grupo de personas de fama mundial que corren maratones o incluso maratones dobles solo por diversión. Hay seis cañones unidos y en su parte más ancha se encuentran dos de las cascadas más altas de México. Las Barrancas del Cobre también poseen una de las tirolesas más largas del mundo y uno de los viajes en tren más aterradores que jamás hayas realizado. No mires hacia abajo. Incluso en los Estados Unidos hay un cañón menos conocido, que es más profundo que el Gran Cañón. Es Hills Canyon y está en la frontera entre Oregon e Idaho. Fue tallado por el río Snake. Hills Canyon es el lugar de la cordillera de los Siete Diablos. ¿Quién nombró todas esas cosas, mi tío malhumorado? El Cañón de los Reyes se encuentra en el área del Parque Nacional Yosemite. Tiene aproximadamente una vez y media la profundidad del Gran Cañón. Cerca se encuentra el segundo árbol más grande de la tierra, General Grant. Y el cañón más grande de Australia es el Copperty Canyon. Y te pueden pagar por ir allí. O algo así. Algunos ciclistas y campistas afortunados a lo largo de los años han encontrado piedras preciosas en las orillas del río Copperty. Si tienes suerte, también verás arte rupestre de dos mil años. La garganta del salto del tigre parece sacado de un cuento de hadas, pero es muy real, muy profundo y bastante aterrador. La leyenda dice que perseguían a un tigre y… sí, saltó sobre el río en el fondo del desfiladero. Con un poco de ayuda de una roca perfectamente colocada, justo en el medio del río. El Gran Valle del Rift es 15 veces más largo que el Gran Cañón. ¡Wow! ¿Tiene un billón de kilómetros de largo o qué? Atraviesa dos continentes y alberga una treintena de lagos. Incluso es visible desde el espacio exterior. Por lo que si alguna vez estás flotando en el cosmos, permanece atento. El Cañón de Kotawasi es profundo, muy profundo. Tiene rafting extremo, kayak, senderismo y aparentemente los mosquitos también son bastante extremos allí. Hay un cañón en el Tíbet del que ya hemos hablado y que estoy bastante seguro que tiene un récord mundial. Intenta mirar hacia el Cañón de Yarlunga, Zampo. No tenemos imágenes y estamos en pleno 2021. ¡Es una locura! ¿Qué hay ahí abajo? Sí, probablemente solo un río y cosas por el estilo. El Cañón de Chicamocha en Colombia es casi tan profundo como el Gran Cañón. Los deportes extremos son los dueños de este lugar. Tirolesa, piragüismo, parapente e incluso su teleférico es extremo. Es un viaje de 25 minutos y es muy empinado. Debajo de Groenlandia está el Gran Cañón de Groenlandia y recorre cientos y cientos de kilómetros. El agua de los icebergs se derrite, corre a través del cañón. En realidad fue la NASA quien lo descubrió. Y hay un cañón absolutamente enorme en la Antártida. El único problema es que no puedes verlo. Pero aparentemente hace un frío glacial y sobre todo es muy blanco. Y el mar también tiene algunos cañones poderosos. El Cañón Semchal es uno de los cañones submarinos más grandes. Está justo frente a la costa de Alaska y es el hogar de focas, delfines y ballenas. El Cañón Submarino más profundo es aproximadamente seis veces más profundo que el Gran Cañón o una cantidad ridícula de campos de fútbol. Es la famosa fosa de las Marianas. Llega al fondo y romperás el récord mundial de inmersión más profunda. El Gran Cañón de Bahama es otra maravilla submarina. Podrías seguir tirando edificios en Pirate State allí y nunca los verías en la superficie. La Bahía de Monterrey es bastante tranquila, pero su cañón es todo lo contrario. Hay peces linterna, calamares, tortugas marinas, peces de roca y nutrias marinas, todos juntos. Ah, y miles de medusas. Así que ten cuidado de que no te piquen demasiado. También hay algas gigantes por allí. Un alga que puede crecer hasta 30 metros de largo. El Cañón Hudson va desde el puerto de Nueva York hasta el mar y es muy sucio. Claro, tiene formaciones de esponjas y corales de aguas profundas, pero también tiene un montón de basura y lodo de aguas residuales cubriendo el fondo. El Cañón de Avilés se encuentra frente a la costa de España. Es uno de los cañones submarinos más profundos del mundo y es uno de los pocos lugares donde viven calamares gigantes. Es famoso por su coral blanco y el hecho de que hace un frío increíble. Bremer Canyon en Australia está bajo el agua. Es enorme y peligroso, especialmente si eres un calamar gigante. Ese es el bocadillo favorito de la orca local, la enorme ballena con un apetito monstruoso. Bremer Canyon es un destino turístico importante en estos días, especialmente para aquellos que buscan tomar una foto de las más de mil orcas que lo llaman hogar. El Cañón de Nazaré está cerca de Portugal. Es el cañón submarino más grande de Europa y tiene cerca de 5 kilómetros de profundidad. Eso es como 6 edificios más altos del mundo. Forma olas muy altas que rompen, por lo que se ha convertido en un paraíso para el surf de olas grandes. El sistema canadiense de rift del Ártico es enorme. Va desde el Mar del Labrador hasta el archipiélago Ártico y conecta los océanos Ártico y Atlántico. Imagínate eso. Groenlandia solía estar aplastada contra Canadá hace algunos millones de años. Gracias a este sistema de rupturas, Groenlandia se ha ido alejando lentamente. Piénsen lo enorme que sería Canadá si le añadieran Groenlandia. Algo se acerca a la superficie del planeta. Parece una bola de fuego que viaja a una velocidad increíble. Pronto se hace evidente que la colisión es inevitable. ¡Bam! El impacto deja un enorme cráter. Evapora miles de kilómetros cúbicos de roca sólida y también desencadena una serie de terribles desastres naturales. Sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Crees que estoy hablando de la colisión catastrófica que ocurrió hace unos 66 millones de años en la Tierra? Ya sabes, la responsable de la extinción de los dinosaurios no aviares y de tres cuartas partes de las demás formas de vida de nuestro mundo. Pero no. El desastre del que estoy hablando ocurrió en un planeta diferente. Los científicos creen que nuestro vecino cercano, Marte, experimentó una vez la misma catástrofe que soló la Tierra. Ocurrió hace unos 3.400 millones de años. La colisión de un asteroide podría haber provocado un mega tsunami en el planeta rojo, similar al que causó el impacto de Chicxulub en la Tierra. Los científicos han identificado un cráter de impacto en Marte que probablemente fue dejado por la colisión de un cometa o asteroide con la superficie del planeta. Lo más probable es que el cuerpo espacial aterrizara en un océano de las Tierras Bajas del norte de Marte y el impacto fue tan potente que provocó un mega tsunami. Antes de los últimos estudios, la ubicación exacta del cráter no estaba verificada, era solo una teoría. Para confirmarlo, un equipo de astrónomos simuló una colisión de un cometa y un asteroide en la zona donde suponían que estaba el cráter. Incluso, bautizaron este cráter con el nombre de Pol. Pol tiene 109 kilómetros de diámetro y se encuentra en una región que está a casi 122 metros por debajo del supuesto nivel del mar. De todos modos, las simulaciones formaron varios cráteres del mismo tamaño que Pol. Una de estas afirmaba que los cráteres habían sido dejados por un asteroide de 8 kilómetros de ancho que había encontrado una fuerte resistencia en la Tierra. La otra simulación mostraba que los cráteres habían sido causados por un asteroide un poco más pequeño que encontró una resistencia del suelo más débil. Pero según ambas simulaciones, el cráter de impacto tenía casi 112 kilómetros de diámetro y las colisiones produjeron mega tsunamis a una distancia de hasta 1,450 kilómetros del centro del lugar del impacto. Las simulaciones también ayudaron a los científicos a calcular la altura del tsunami. Medía unos 250 metros, casi tan alto como la Torre Eiffel. Los autores del estudio también sugieren que el de Pol podría ser similar al de Chicxulub en nuestro planeta. Se cree que el asteroide Chicxulub, tal y como lo conocemos ahora, procedía de los confines del sistema solar. Este cuerpo espacial tenía al menos 10 kilómetros de diámetro. Se estrelló en las aguas poco profundas del mar cerca de la península de Yucatán. El impacto fue tan potente que dejó su firma en toda la superficie del planeta. En 2021, investigadores descubrieron que la colisión había esculpido megagrietas en la corteza terrestre en la región de la actual Luisiana Central. Un estudio aún más reciente sugiere que el asteroide también desencadenó un tsunami tan devastador que erosionó los sedimentos del fondo marino a medio mundo de distancia. El equipo de científicos remodeló los acontecimientos de los 10 primeros minutos tras el impacto, y el modelo demostró que el asteroide había producido olas hasta 30.000 veces mayores que uno de los mayores tsunamis jamás registrados, el del Océano Índico, que asoló Indonesia en 2004. La colisión desplazó tanta agua que creó una ola de casi un kilómetro y medio de altura. Eso es como dos Burk Khalifa, que es la construcción más alta del mundo, apilados uno encima del otro. Y, por supuesto, todo ese espacio no permaneció vacío mucho tiempo. El océano volvió a brotar para llenar el cráter. Pero en el proceso, solo rebotó en el borde del cráter, lo que produjo aún más olas. Después de eso, las olas del tsunami de más de 10 metros de altura viajaron alrededor del mundo a una velocidad de un metro por segundo, azotando todas las costas en su camino. Imagina que un edificio de tres plantas se te viene encima. No es de extrañar que las olas más grandes y rápidas se produjeran cerca de la zona de impacto en las aguas abiertas del Golfo de México. Estas se elevaron más de 100 metros de altura, lo que es más alto que la Estatua de la Libertad. Y se movieron a una velocidad 10 veces mayor que las olas de tsunamis más recientes. Pero volvamos al planeta rojo. Algunos expertos creen que en Marte podrían haberse producido no uno, sino dos megatsunamis. Podrían haber sido provocados por un par de impactos de meteoritos que se produjeron con varios millones de años de diferencia. Entre estas dos colisiones, Marte atravesó un periodo de cambios climáticos. Como consecuencia, el agua líquida de su superficie se convirtió en hielo. En otras palabras, lo más probable es que el primer impacto de asteroide produjera olas compuestas de agua líquida. Y el segundo tsunami probablemente se formó por trozos redondeados de agua helada. Por cierto, es posible que el mayor asteroide que haya chocado contra la Tierra no fuera el que acabó con los dinosaurios. Es probable que se produjera una colisión mucho más catastrófica hace unos 3.500 millones de años. Nuevas pruebas halladas por científicos en el noroeste de Australia sugieren que el asteroide del que hablo tenía entre 19 y 29 kilómetros de diámetro. Golpeó la Tierra a una velocidad inmensa, liberando una cantidad de energía inimaginable. Esto me hizo pensar, ¿y si algo así ocurriera hoy en día? Más de 30.000 objetos que giran alrededor de la Tierra en la actualidad podrían chocar potencialmente contra nuestro planeta. La NASA considera que unos 1.500 de ellos son potencialmente peligrosos. Estas rocas espaciales son los restos que quedaron tras la formación del Sistema Solar hace unos 4.600 millones de años. Por ejemplo, en 2004, astrónomos descubrieron un enorme asteroide cerca de la Tierra. Las primeras observaciones mostraron que la probabilidad de que la roca espacial chocara con nuestro planeta era inferior al 3%. El asteroide recibió el nombre de Apophis. Mide más de 365 metros de diámetro y pesa unos 20 millones de toneladas. Se supone que cruzará el cielo el 13 de abril de 2029. Apophis pasará a una distancia de 30.600 kilómetros de la superficie de la Tierra. Pero aunque esta roca espacial no llegue a nuestro planeta en 2029, eso no significa que no regrese 15 años después, en 2036. Si un objeto así choca contra la Tierra, las consecuencias serán imprevisibles. Pueden ir desde cristales y ventanas rotas hasta la desaparición de la mayoría de las formas de vida de la faz de la Tierra, y probablemente afectará a Internet. Este último pensamiento es realmente aterrador, pero por suerte es probable que las tecnologías modernas nos ayuden a evitar cualquier consecuencia catastrófica. Los expertos han desarrollado varias formas de evitar que se produzca una catástrofe de película en la vida real. Por un lado, podríamos utilizar una nave espacial para desviar su trayectoria a este visitante del espacio exterior. También podríamos hacerlo estallar en pedazos. Los científicos también podrían ralentizarlo con la ayuda de luz solar concentrada. También se podría alejar con un tractor gravitatorio. Se trata de una nave espacial teórica que puede influir en los objetos del espacio sin tocarlos. En las películas de ciencia ficción, un enorme asteroide se acerca sigilosamente a la Tierra y resulta ser una desagradable sorpresa para los astrónomos. Se precipita hacia nuestro planeta a una velocidad vertiginosa y es descubierto apenas unas semanas o incluso días antes de la colisión. En realidad, los científicos vigilan constantemente todos los objetos de gran tamaño en la vecindad de la Tierra. Esto significa que habría tiempo de sobra para hacer algo antes de que ocurriera lo inevitable. Hay tres tipos de misiones que los científicos podrían preparar con poca antelación. Tipo 0, que es cuando una nave espacial pesada se lanza hacia el intruso con un único objetivo, desviarlo de su trayectoria. En este caso, los astrónomos tendrían que basarse en la información ya disponible. La misión tipo 1 consistiría en un explorador. Se lanzaría primero para obtener información más precisa sobre la roca espacial. Solo después se lanzaría la nave principal. Con información más clara, el viaje sería mucho más productivo y si los científicos optaran por la misión tipo 2, enviarían un explorador y una pequeña nave espacial al mismo tiempo. La nave desviaría un poco al asteroide de su trayectoria. A continuación, el explorador recogería toda la información necesaria. Basándose en estos datos, la nave terminaría su trabajo con un segundo empujón más afinado. Y si ninguno de estos métodos funcionara, se podría intentar ir bajo tierra o incluso construir un refugio en el fondo del océano. Pero en este caso, tendríamos que encontrar fuentes de energía que nos ayudaran a sobrevivir durante al menos varias décadas. Además, habría que crear un sistema de soporte vital que mantuviera el aire y el agua frescos. La Tierra bajo tus pies es roja y seca. El lugar está helado. El polvo de color óxido flota en el aire. Das un paso, luego otro. Es difícil moverse debido a la gruesa capa de polvo en la que se hunden tus pies. Estás en Marte y llegaste hasta aquí después de escuchar unas noticias absolutamente increíbles. En estos días, el llamado planeta rojo de hecho parece seco y polvoriento, pero los científicos creen que este mundo podría haber sido muy diferente hace muchísimo tiempo. Han encontrado algunas pruebas de un enorme océano que podría haber existido en la superficie de Marte hace cerca de 3.000 millones y medio de años, y este probablemente cubrió cientos de miles de kilómetros cuadrados. Todo comenzó con numerosas imágenes satelitales de la superficie del planeta rojo. Fueron capturadas desde diferentes ángulos. Como resultado, los investigadores lograron construir un mapa en relieve del área. Graficaron más de 6.400 kilómetros de formaciones específicas que probablemente habían sido talladas por ríos. Esas también podrían ser canales que una vez fueron moldeados en el lecho marino. Los científicos utilizaron los datos recopilados por el Orbitador de Reconocimiento de Marte en 2007. Analizaron el grosor de las crestas, sus ángulos y ubicaciones. Su objetivo principal era explorar la depresión topográfica llamada Aeolis dorsa. Resultó que hace muchos años, esta parte del planeta rojo había estado experimentando una serie de cambios constantes. Podrían haber sido causados por el rápido movimiento de las rocas arrastradas por corrientes y ríos, así como notables incrementos en el nivel del mar. Los investigadores también notaron un límite bastante claro que separaba las tierras altas del sur de Marte, elevadas y altamente craterizadas, de las lisas tierras bajas del planeta. Se parecía mucho una línea de costa dejada por un océano gigantesco. Todo esto probablemente significa que en la antigüedad efectivamente había un océano en la superficie de Marte y uno bastante grande, lo que es aún más emocionante. La existencia de este podría significar la existencia de vida. Este descubrimiento puede decirles a los científicos mucho sobre el antiguo clima en el planeta rojo, así como sobre su evolución. Ahora sabemos que debió haber un periodo en Marte cuando el planeta era bastante cálido y su atmósfera era lo suficientemente densa como para mantener tanta agua líquida. Lo que es aún más increíble, el clima en el hemisferio norte de Marte hace 3 mil millones de años podría verse parecido al que tenemos en la Tierra hoy en día. Pero entonces, ¿dónde está este océano ahora? ¿Qué le sucedió? Quizá el clima del planeta rojo se estaba enfriando y la superficie del océano se congeló. Hay una teoría que sostiene que hoy en día este permanece en su estado congelado profundamente bajo una capa de roca, escombros y polvo bajo una llanura norteña llamada Bastitas Borealis. O las aguas del océano podrían haberse perdido en la atmósfera y, eventualmente, en el espacio a través del proceso de desgaste atmosférico. Durante este, los átomos son expulsados de la atmósfera después de colisionar con partículas de alta energía provenientes del Sol. De todos modos, la teoría de un océano que alguna vez cubrió una parte sustancial del hemisferio norte de Marte aún no ha sido confirmada. Los científicos todavía están discutiendo su existencia. Por ahora, Marte es un mundo muy frío con una temperatura promedio de menos 62 grados Celsius. Su superficie es rocosa, está cubierta con lechos de lagos secos, cráteres, volcanes y cañones. El océano que podría haber existido en Marte no es lo único impresionante de este planeta. Hablemos de esas tormentas de arena furiosas en el planeta rojo. En las películas se representan como fuerzas de la naturaleza increíblemente poderosas, destruyendo los campamentos de los astronautas y desgarrando sus naves espaciales en pedazos. Pero, ¿cuánto de esto es cierto? Marte es, de hecho, famoso por producir tormentas de polvo tan masivas que pueden ser vistas por telescopios en la Tierra. A veces cubren áreas del tamaño de un continente y pueden durar semanas, pero además de ellas hay tormentas mucho más raras que ocurren una vez cada tres años marcianos, lo que equivale a aproximadamente cinco años y medio terrestres. Estas son las más grandes y mucho más intensas que las regulares. Cubren todo el planeta. Es por eso por lo que los científicos las llaman tormentas de polvo globales. Al mismo tiempo, es poco probable que incluso una tormenta de polvo global pueda causar daño grave a los astronautas o su equipo. Aunque las tormentas marcianas son masivas, la velocidad del viento alcanza un máximo de 96 kilómetros por hora. Eso es menos de la mitad de la velocidad de la mayoría de los vientos de fuerza de huracán en la Tierra. Además, esta comparación de velocidades puede ser un poco engañosa. La atmósfera en Marte es solo del 1% o algo así de densa como la atmósfera de nuestro planeta. Esto significa que el viento allí necesita soplar mucho más rápido para causar algún daño o incluso volar una cometa. Ahora, pasemos al siguiente fenómeno asombroso observado en el planeta rojo. Cuando lo miras desde la distancia, parece un ojo. Incluso hay algunos canales serpenteantes que parecen venas que atraviesan el globo ocular. Pero cuanto más te acercas, menos parece la formación un ojo real. En realidad es un cráter gigante de casi 30 kilómetros de diámetro. Alrededor del cráter que parece tener una pupila, hay otros cráteres incluso más grandes. Probablemente se formaron hace miles de millones de años. Fue entonces cuando Marte tuvo que resistir muertes ataques de rocas espaciales. Pero ¿por qué el cráter ojo es más oscuro que el paisaje circundante? Los científicos creen que alguna vez agua llenó el inmenso pozo. ¿Recuerdas esos canales? Probablemente transportaban ese agua. Y dado que el cráter estaba lleno de agua, impidió que algunas sustancias y minerales se erosionaran. Tu próximo destino es Valles Marineris. Es un enorme cañón o más bien un sistema de cañones que se extiende a lo largo del ecuador de Marte. Se extiende por más de 4.200 kilómetros. También es cuatro veces más profundo que el famoso gran cañón en la Tierra. La cosa es tan enorme que podría abarcar todos los Estados Unidos continentales desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. La mayoría de los científicos piensan que Valles Marineris, que es una enorme grieta tectónica en la corteza del planeta rojo, podría haberse formado cuando el planeta se estaba enfriando en un pasado lejano. Otra vista impresionante en Marte es el volcán escudo más grande de todo el sistema solar, el Monte Olimpo. Tiene más de 700 kilómetros de diámetro, lo que significa que es casi del mismo tamaño que el estado de Arizona. La montaña también tiene 26 kilómetros de altura y está rodeada por acantilados increíblemente altos. Para imaginar el tamaño monumental del volcán, hagamos algunas comparaciones. El volcán más grande de la Tierra es el Mauna Loa, con alrededor de 41 kilómetros de altura y 120 de ancho, lo que en realidad suena bastante impresionante. Pero el volumen del Monte Olimpo es alrededor de 100 veces mayor que el de Mauna Loa. El gigante marciano podría tragarse toda la cadena de las islas hawaianas desde Kauai hasta Hawái. Los científicos se han preguntado durante bastante tiempo por qué este volcán es tan grande. podría ser el resultado de una gravedad superficial menor y mayores tasas de erupción. O la razón puede ser la corteza del planeta rojo, que es muy diferente a la de la Tierra. En nuestro planeta, la corteza está compuesta por 15 a 20 placas tectónicas en movimiento. A medida que éstas se mueven sobre puntos calientes que producen lava, se forman nuevos volcanes y los ya existentes se extinguen. Es por eso por lo que la lava puede llegar a la superficie a través de muchos conductos. Pero en Marte, la corteza no está dividida en las mismas placas tectónicas que en la Tierra. Y la lava no tiene más opción que acumularse en un volcán muy, muy grande. Ahora, si visitaras Marte y decidieras dar un paseo nocturno, serías testigo de un fenómeno extraño. Ocurre después del atardecer, cuando las temperaturas caen por debajo de menos 62 grados Celsius. Un resplandor misterioso y extraño se extiende por el cielo marciano. Desafortunadamente, sin equipo especial, no podrías observar este suave resplandor. Visible solo en luz ultravioleta, este brillo nocturno es el resultado de reacciones químicas que ocurren a decenas de kilómetros por encima de la superficie del planeta rojo.